bienvenidos a otro vídeo de sincar hoy es martes y como sabéis la gente que nos conocéis los martes tenemos un vídeo para enseñaros los coches que tenemos a la venta lo que tenemos vendido los proyectos que nos van entrando y sobre todo los Land Rover que vamos preparando aquí hoy hay varias sorpresas os lo voy a enseñar ahora mismo y bueno aparte de eso tenemos algunas entregas que tenemos que hacer hoy ya hemos han venido que me hace muchísima ilusión una pareja de barcelona a ver uno de nuestros toyota Land Cruiser ya sabéis que tenemos unos seis siete toyota Land Cruiser a la venta y además nuestros toyota sabéis de sobra que no son como el resto salen perfectos salen buenísimos son increíbles y les entregamos al detalle y me hace ilusión porque vienen de fuera vienen de barcelona vienen de todos los lados entonces me gusta eso porque ven los vídeos de youtube y el canal y me parece increíble que hay personas que vengan aquí con toda confianza que saben que vienen a su casa y eso se nota cuando entran por la puerta saben que están entrando en su casa y eso me encanta así que nada sin más dilación os voy a enseñar todo lo que por ahí que yo no sé cómo estamos vivos todavía tenemos muchísimo que hacer así que nada os lo enseño ahora mismo pues el primero que tenemos aquí es este Land Rover que ya veis que lo hemos pintado en azul mate ha quedado precioso nos falta pintar un poco la parte de aquí de azul también porque no nos gustó cómo quedó lo gris y lo negro va en azul y yo creo que va a quedar increíble esto que le hemos puesto es le vamos a poner un avance y un capó que avance hasta aquí vale ya es del que es un poco más moderno y porque tenemos que disimular la dirección asistida que la tenemos escondida por aquí ahí está así que nada a ver si ya le vamos rematando porque tengo ganas de dar una vuelta con él este fue uno de los vídeos más bonitos que hicimos para mi gusto cuando le sacamos en el azul brillante porque fue un día espectacular porque fue un vídeo que brillaba como nadie y quiero repetirle así que no os lo perdáis un 850 que ya tenemos vendido así que nada le empezaremos a hacer el vídeo de restauración en cuanto tengamos tiempo ya sabéis que lo mismo es mañana que dentro de un año porque aquí todo es impredecible todos recordáis este Land Rover verdad que le tenemos vendido a eeuu bueno al final no llegó la señal así que de momento le tenemos a la venta y aquí tenemos su hermano gemelo pero claro sin restaurar nos acaba de llegar hoy es un coche que me parece que tiene muy buen estado aunque veis hay un poco de chapa que está que está bastante tocado pero lo que es de mecánica está bastante bien le han pasado leite bastante bien poco y es uno de los coches que no sacamos de bardales que son coches que estaban usándose y me parece que bueno tenemos muchísimo trabajo aquí avanzado aún así creo que vamos a hacer aquí una restauración porque este es el modelo que a mí personalmente más me gusta otro Land Rover que tenemos aquí también tenemos que sacarle ya el motor y todo pero ahora voy a enseñar por qué porque no tenemos tanto tiempo para ponernos con esto porque tenemos bastante que avanzar y lo voy a enseñar ahora vale bueno pues aquí estamos liados con este Land Rover que acabamos de recibir es para prepararle y lo primero pues venía con unas ruedas que estaban reventadas entonces lo primero es ponerle ruedas y nada de probar a ver de motor está fatal de chapa está fatal pero bueno ha venido a la casa ideal para hacer aquí una buena máquina para que la puedan disfrutar y ya tenemos por fin para pasar este Land Rover ya le pusimos la caja de cambio nos falta bueno cuatro detalles del interior aunque lo veis así impresiona un poco pero nada esto nos lleva un par de días como muchísimo y luego de mecánica la verdad que éste también suena perfecto suena muy bien lo único tengo ganas de probar en carretera porque éste sí que no lo hemos probado pero bueno recordar que es el cazorlas y cilindros esto es una máquina y aquí tenemos el Land Rover que estamos buscando una una dirección asistida esta pieza que veis aquí esta esta no me está dando un quebradero de cabeza pero bueno oye si alguno lo sabéis dónde poder encontrarla o repararla o lo que sea os lo agradecería algún comentario para ayudarnos y si no pues nada ya aparecerá busca buscaremos la vida como siempre y aquí tenemos el Nissan Patrol que ya veis ya tenemos la culata y las juntas tornillos bueno todo para empezar a armar no sé si esta semana porque ya hemos comprado una soldadora un poco más potente y específica para eso para cortar y soldar todo lo que haya que hacer en este coche ya me ha preguntado el dueño anterior que qué tal vamos con él así que tiene mucho interés ya le he dicho que el primero que tiene que verle es él así que a ver si nos dice tiempo esta semana no pero la que viene le metemos un buen un buen avance y sea 600 que bueno nos ha dado mucho quebradero de cabeza el radiador pierde agua la bomba de aceite no vale es de todo pero bueno vamos a ver si un poco a poco vamos saliendo de él porque creo que va a quedar perfecto o por lo menos esa es la intención elaborador tampoco ya lo tenemos ahí pero fijaos que azul más precioso va a quedar aquí y aquí está julio y rafa poniendo la cuna porque ya tenemos el embrague puesto la distribución todo de este renuncleo que le estamos subastando el viernes acabarán las pujas ya van por 2.100 euros me parece así que nada le hemos hecho de todo discos pastillas distribución filtros aceite le vamos a pintar también un lado de aquí que le tenemos ya este sí que le hemos sacado con la de soldar y ahora ya lo vamos a aparejar todo para empezar a pintar la parte de aquí y luego las defensas también las pintaremos y las tenemos ya preparadas así que nada a ver qué tal se da la subasta y aquí tenemos escondido este land rover discovery que está vendido así que estamos esperando que venga la plancha de atrás para empezar a soldar y este sí que le vamos a coger con muchas ganas porque creo que va a quedar aquí un coche increíble y aquí tenemos nuestra flota de coches ya veis Toyota Land Cruiser, Mi Suisse Montero con 120.000 kilómetros otro Montero Toyota 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 y este es el coche que han venido a ver hoy de Barcelona ya veis con llantas 188.000 kilómetros así que os agradecería que pusiese en comentarios lo guapo que está este coche la buena compra que va a ser para ver si le animamos entre todos y al final acaba comprándole yo solamente deciros que a mí Toyota me encanta me encanta venderlos es una pasada porque no dan problemas por lo menos lo nuestro porque sabemos que no vienen de monte que no están maltratados y yo la verdad que entregas el viernes la llave de un Toyota y sabes que si esa persona te llamas para decirte lo contento que está o si viene por aquí es para traer una caja de pasteles una botella vino y aquí tenemos vaya cuatro para cuatro patas para un banco Renault 21 Renault 5 Nissan Patrol de mi tío que no me lo quiere ni vender ni regalar ni nada pero bueno la gente lo sabe y le está metiendo presión y luego este Ford que le tuvimos que sacrificar para salvar la situación de una garantía de un coche pero bueno cosas que hay que hacer y me siento orgullosísimo de haberlo hecho y deciros tenemos que estar buscando ya el coche que empecemos que pongamos a la subasta el sábado ya recordar que todos los sábados vamos a poner un coche a subasta no hay trampa ni cartón hay gente que nos está preguntando oye pero cojaréis vosotros para inflar el precio no 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 nosotros solamente subimos el vídeo de los coches y en algún coche hay alguno de ellos que estamos pensando en ponerle siempre le ponemos normalmente entre un 30 a un 40 por ciento del precio de compra o sea nos arriesgamos a perder mucho dinero pero también creo que es una cosa divertida que me da muchísima satisfacción hacer cosas nuevas cosas que los compraventa que bueno bien no les considero competencia porque la verdad que cada uno va por su lado y nosotros nos diferenciamos bastante del resto ni para bien ni para más simplemente somos diferentes pero pero creo que es una cosa novedosa y que los compraventa están están mirando no están diciendo ostras estos chavales se la juegan pero bien y eso me encanta así que nada igual alguno de estos tres por el de mi tío no le puedo vender bueno y éste tampoco pues igual alguno de estos dos se pone en subasta o alguno de estos igual tenéis hay una oportunidad de oro de conseguir un coche un toyota pero bien barato bueno no digo más no digo más que me caliento bueno pues ya sabéis aquí estamos para lo que haga falta recordar que somos compraventa de vehículos de segunda mano especializados en todoterrenos y que nos encantan las nuevas aventuras así que suscribiros al canal no os lo perdáis y sobre todo si queréis participar en las subastas que yo creo que es una sin querer yo creo que hemos dado con una cosa que va que va a sorprender que va a divertir y que sobre todo hay a la persona que a la que le toque se va a llevar un coche barato estoy seguro recordar que para eso tienes que estar suscritos en el canal así que suscribíos y no perdéis nuestras aventuras que aquí hacemos de todo nos vemos